La ley 4620, dice el objeto de la ley, dice la presente ley tiene por objeto establecer un régimen tributario especial con carácter transitorio. Sí, porque es transitorio. Exacto. Que permita a los contribuyentes declarar, revalorizar y efectuar el pago correspondiente de manera voluntaria y excepcional ante la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, respecto de aquellos bienes o derechos que se especifican en el artículo 4 de esta ley para regularizar sus obligaciones tributarias. Ahí yo entro como ciudadano, doctor, y es el hecho de que si yo no he declarado mis bienes y yo de una manera u otra he creado mis bienes de una manera ilícita, aprovecho esta oportunidad en ese transitorio que me da esta ley y yo puedo ir a la Dirección General de Impuestos a decir, miren, yo tengo esto, 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 no voy a ser objeto de investigación. Aparentemente tú tienes razón, pero hay una cosa, la norma para aplicar esta ley tiene necesariamente que decir que debe velarse por la aplicación de la ley 155, como decía el amigo, que nos llamó. La ley de lavado. Y es importante decir, cuando yo, en la universidad, los maestros que son acuciosos, te enseñan, y Amado sabe bastante de eso, que la ley no se lee de manera específica el artículo. Tú tienes que ir a ver, ¿verdad? El contexto de la ley. Es decir, tú tienes que ver las leyes que fueron vistas y tú tienes que ver los considerandos, que ahí es que está la esencia en los considerandos de la ley, es donde está la esencia, que es lo que el legislador busca y ahí es donde tenemos que focalizarnos. Yo no la he leído, francamente, no la he leído ahí, por lo tanto no voy a opinar al respecto, porque no tengo conocimiento de causa. Cuando la lea, que lea todo lo considerando, que ve el contexto en el cual esa ley fue creada y fue promulgada, entonces podré dar mi opinión. Pero es importante a la gente, no se lleven de cuentos de redes sociales, investiguen y le hagan la cosa completa. Miren, hay una cosa, bueno, hay una llamada, pero antes de la llamada, al amigo que está en el teléfono, deme un segundito para explicar esto. ¿Cuál es el alcance? De acuerdo al artículo 2 de la ley 46, el alcance de podrán acogerse a este régimen las personas físicas, jurídicas y sucesiones indivisas que declaren o revaloricen de manera voluntaria y excepcional con el objeto de regularizar tributariamente o transparentar los bienes o derechos bajo las condiciones que establece la presente ley. El Estado se dio cuenta que hasta que una persona no hace una negociación con un inmueble de los que posee, ese inmueble no entra dentro del sistema de la DGI y entonces hay muchísima gente en esas condiciones. ¿Qué es lo que está buscando esta ley? Esta es una ley fiscalista, lo que busca esta ley es... Recaudación, ¿eh? Recaudación. Exacto, que todo el mundo aproveche y se meta en el sistema para evitar que luego le pongan algún recargo porque hasta que tú no haces una negociación con la finca que tú tienes, no entra al sistema de la DGI y ellos no saben que tú tienes inmuebles y no te cobran impuestos por él. Porque ya el INPI se está cobrando no como se cobraba antes, que hacían una masa de tu capital y a partir de esa masa de cierta cantidad te cobraban impuestos, ahora te cobran individualmente por cada por cada inmueble, claro, a partir de un valor. Es una ley sumamente interesante que se ha confundido, se ha confundido porque también una ley que ha sido expuesta en la opinión pública en estos momentos, donde la gente está en otras cosas. Si, en ese momento no era adecuado. Hay muchos ánimos encrespados y se piensa, bueno, esta gente se va del gobierno y lo que están buscando es limpiarse, es arreglar su cosa y quedar bien con la justicia. Pero, ¿quiénes aprobaron eso? Hubo diputados del PRM que votaron a favor de la ley, es importante saber quién la propuso esa ley. No, no, como quiera la iban a aprobar. No, perdón, pero como quiera, espérate un momentito. Ellos estuvieran o no, porque tienen mayoría. Que eso lo está haciendo el gobierno para irse y justificar. No, 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 pero es que tú estás muy sensible. No, yo te estoy diciendo a ti, no a ver cuál es el diputado que votaron por esa ley. Yo dije que se ha prestado para eso. Yo no estoy diciendo yo que se prestó para eso. Vamos a ver cuál es el diputado que el PRM votó para que te meten en ese saco también. Pero, ay, Dios mío, qué muchacho, este ni más. No, pero la verdad, es muy bueno tú decir de una ley que supuestamente va a beneficiar a un grupo cuando tu gente posiblemente votaron por eso. Juanen, Juanen, esa gente que tú dices no necesita el PRM, porque son mayoría. Pero no importa, pero no me cambia el tema. El PLD hace lo que quiera en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senado. Ajá, pero como quiera, pero si hay una ley. Hace lo que quiera. Si hay una ley que tú entiendes que no es correcta. Hace lo que quiera. Un diputado que se respete no vota por ella, aunque sea del partido de él. Eso es verdad, eso es verdad. No vota. Por ejemplo, Farid Raful, vamos a ver si votó por esa ley. ¿Qué es lo que se ha prestado? Que mucha gente la ha mal... ... ... Pues quedan limpios, como que nada había pasado. Eso es lo que se ha interpretado en muchas personas que se han acercado a mí, me han escrito. Y por eso la preocupación. Yo mismo dije, ven acá, pero esta ley está dando facilidad para que todo se arregle. Pero ahí entra la ley de lavado, que una ley no puede abolir otra ley. Entonces debe de cumplir ciertos requisitos antes de poder ser aplicada. Y entre eso está el requisito de la ley de lavado. La ley hace una lista, un listado de los bienes que entran dentro de la ley. Dice, tenencia de moneda nacional o extranjera mediante la declaración de su depósito en una entidad regulada y autorizada para dichos fines. No es que lo tenga guardado en una caja fuerte o en una piscina llena de dólares. Exacto. De conformidad con la legislación de la jurisdicción en que se encuentre. O sea, estamos hablando de que también incluye el que puede ser dinero depositado en el extranjero. Sí. Porque es lo que le digo, es fiscalista. Es buscando... Es buscando el 2% del valor de los bienes. Ok. Y a tal efecto deberá aportarse certificación de la entidad depositaria de dichos fondos. Fíjate que cuando te dicen que hay que depositar una certificación, indudablemente que ahí entra la ley de lavado. Porque incluso una entidad bancaria extranjera se va a cuidar todavía mucho más que una local de esa situación. Los instrumentos financieros o valores emitidos por cualquier entidad incluyendo las acciones nominativas, bonos a creencias avaladas en contratos, pagarés o similares, derechos inherentes al carácter de beneficiario del fideicomiso u otros tipos de patrimonios de afectación similar, así como todo tipo de derechos susceptibles de valor económico. Y mueble siempre que sea aportada la documentación debidamente legalizada según la legislación que corresponde que acredite la titularidad del bien. 4. Bienes muebles situados en el país incluyendo de manera enunciativa activos categoría 2 y 3 conforme se definen en el Código Tributario. 5. Los contribuyentes podrán corregir sus inventarios que sean correspondientes a partidas de bienes disponibles para la venta o para la producción y lo podrán declarar como nuevos inventarios, siempre que sea aportada la documentación que permita validar su razonable adquisición. 5. Tiene que estar dentro de razonable adquisición y titulado también. 6. Exactamente. Tales como factura, medio de pago, costos unitarios, cantidad, descripción y fecha de vencimiento la cual servirá de base para su comprobación una vez recibida la solicitud. 7. En ningún caso será aceptado el incremento de inventario de suministro ni de aquellas existencias de bienes disponibles para la venta o para la producción. También tú estás sacando. Vamos a escuchar una llamada, amado, para que continúe. Buenos días. Buen día. Buenos días. Se fue, se fue. Parece que se fue. Para la producción, siempre que su fecha de vencimiento, caducidad u obsolescencia no tome lugar en los seis meses siguientes. O sea, que si está dentro de los seis meses no va. Contados a partir de la solicitud de revalorización. 6. Cualquier tipo de patrimonio, siempre que la revalorización implique una disminución de activos, incluyendo de manera enunciativa cuentas por cobrar o accionistas inmuebles, bienes muebles o inventarios. En este caso que yo compro un bien, un terreno, bienes raíces, y yo voy al tribunal de tierra, hago todos los trámites, pago mis impuestos, yo no tengo necesidad de acudir a esa ley. No, imposible. Por ejemplo, yo tengo carro viejo. Yo colecciono carro viejo. Reliquias, ¿no? El clásico, como le llaman. Yo pago un impuesto con la placa. Yo no tengo que someterme a esta ley. Ahora, si yo lo tuviera solo de exhibición, por ejemplo, y no lo usara, no pagara placa, entonces sí debería declararlo de acuerdo a esta ley. Claro. Igual, por ejemplo, que los que no te has registrado, porque lo que se busca es eso, es organizar. Tenemos una llamada. Diría mi mujer cuando yo dije eso, tu colecciona tieto. Tenemos una llamada, vamos a escuchar. Buenos días. Buen día. Buenos días, señores. Sí, buen día. Lo que pasa con la ley, o las leyes, es que el pueblo no estamos educados en ella. Exacto. Sí, es verdad. Se teme que lo que uno vaya, tenga el Estado, el Estado no devuelva absolutamente nada, o muy poco. Eso es verdad también. Y además, se parece mucho la Constitución a la Biblia. Con esa opción de que la Biblia lo leen, la leen mucha gente, pero le da interpretación muy diversas. Así sería, por lo menos, la Constitución, en caso de que hubiera interés de dispudirla. Porque nadie apura cuchillo para su propia garganta. Buenos días. Sí, muchas gracias. Amado, entonces, esa ley, después que yo hago esa declaración y pago el 2%, ya yo estoy fichado. Claro, porque eso es lo que busca. Ya, ya yo estoy fichado. Entonces, de ahí en adelante, yo tengo que hacer mis declaraciones anuales en base a lo que ya hice. Exacto. Pero claro, viejo. Es un caramelo. Exacto. Es un caramelo para que tú vengas. Es como cuando tú quieres atrapar el ratón. ¿Qué tú haces? ¿Le pones un chin de queso en la ratonera? O sea que, mira, por ejemplo, ellos incluyen ahí en esa ley las sucesiones indivisas. Tú sabes la cantidad de sucesiones indivisas que hay en este país. Se murió la madre de la familia, pero el padre está vivo y los hijos también. No van a romper ni se van a poner a pelear con el papá. ¿Qué es lo que hacen? Siguen trabajando normal. Pero ahí hay derechos de los hijos que ya son individuales, gente que paga impuestos. Y entonces la ley busca eso, que declaren eso para entonces cargarle esos impuestos anuales a esa persona. A esa persona. La idea es esa. El asunto es recaudar. El asunto es recaudar. Sí, señora. Y ahí entra lo que dice nuestro amigo televidente que nos llamó. Que el caso de la recaudación y de los impuestos que no siempre en estos gobiernos que tenemos se devuelven. Exactamente. En países desarrollados se devuelven. Sí, cuando tú ves, por ejemplo, que se despilfara el dinero con una construcción que a los seis meses ya está... Deteriorada. ¿Cómo se llama? Goteando. Filtrando. Filtrando. Óyeme, tú dices, ven acá. Una de las cosas que a mí siempre me ha molestado es eso. Claro. Porque durante 15 años yo pagué casi 40 mil pesos al estado de impuestos. Sí, sí. Todos los meses. Y eso es mucho dinero para un profesional. Claro, claro. Hay otra llamada. Buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días. Buenos días. Bueno, se cayó. No se cayó. Se está cayendo. ¿Qué pasa? Se cayó. Algún problema técnico por ahí. Bueno, también podría llamarnos a la... Pueden llamar. Bueno, ya el programa pasó. Sí, ya está programado. Estas son las tres horas que pasan más rápido. Dale el palo para leña. Dos minutos nos quedan. Bueno, la persona que quiera... Vamos al WhatsApp y a él, ¿qué le parece? No, pero antes de irnos al WhatsApp, decirle a la gente que hoy es día de miércoles de ceniza que consuman a bicholas con dulce. Yo tengo un lugar. ¿Por qué miércoles de ceniza? Sí. Atención a Leóncio Núñez. La bichuela con dulce, señores. Esa es la señora que hace los... Sí. No pierdan esta tradición. Es cultura de que yo siempre ese día me guardan la bichuela con dulce. Así que que me llamen temprano para ver cuál es la parte que me corresponde. Exacto. Así que ya ustedes saben. Y manden un chingue. Aquí la nevera la conserva. Sí, sí. La bichuela con dulce es buenísima en el campo. No, para mañana. Mañana hay un programa especial aquí. Hay un programa que es el... Hay un panel previo a la rendición de cuentas del presidente, Danilo Medina. Luego veremos el discurso del presidente transmitido directamente desde el Congreso Nacional por Telenor. Y luego vamos a ver un panel mucho más ampliado donde se discutirá los temas que trató el presidente en su discurso. Mañana desde las ocho de la mañana... Desde las ocho, sí. Desde las ocho estaremos aquí con ustedes llevándole ese programa especial preparado para ustedes. Y otra cosa, tendremos un periodista desplazado en la marcha que se va a significar en la Plaza de la Bandera. Y también tendremos un periodista emplazado en el Congreso Nacional para que cubra las incidencias de ese evento. Telenor al servicio de su gente. Así es. Déjese de cuenta.